El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, vetó la participación de Nicaragua en la lista de nuevos socios al bloque de países de mercado emergentes conocida como BRICS durante la cumbre de esta organización realizada en Rusia esta semana. La exclusión de los dos países ocurre luego que el presidente brasileño votó en contra de que ambos países se integraran al club de los BRICS, pese a que Nicaragua y Venezuela enviaron delegaciones e insistieron en ser tomados en cuenta. Lula vetó al régimen de Daniel Ortega luego de la ruptura de las relaciones provocadas por Ortega y de que este calificara al mandatario brasileño de ser un arrastrado del imperialismo yanqui a finales de agosto de 2024. Lula también vetó la participación de Venezuela señalando a Maduro de no cumplir su palabra de presentar las actas del fraude electoral del 28 de julio, en los que el régimen chavista designó a Nicolás Maduro como ganador el 28 de julio de 2024. Los regímenes autoritarios de Nicaragua y Venezuela habían declarado antes la intención de unirse a los BRICS, tras la invitación abierta del organismo para que se incorporaran seis nuevos socios. Antes de la inclusión de los seis nuevos socios, los países BRICS representaban alrededor del 27% del PIB mundial, el 30% del territorio mundial, el 43% de la población mundial y el 25% de las inversiones extranjeras directas. El régimen de Daniel Ortega ordenó una barrida de despidos de más de 65 trabajadores de la Universidad Nacional de Ingeniería Uni, incluida su rectora Glenda Velázquez, defenestrada de su cargo junto a otros tres directivos el 18 de octubre de 2024. Confidencial confirmó que entre los destituidos se encuentran docentes con más de 25 años de experiencia, profesores horario, jefes de programas académicos, personal administrativo, técnicos, guardas de seguridad y hasta afanadoras. Todos fueron despedidos sin explicaciones ni garantía del pago de sus liquidaciones. En el caso de la rectora y los directivos defenestrados, cayeron en desgracia luego que la Procuraduría General de la República interviniera a la universidad por presuntos actos de corrupción. Posteriormente fue nombrada como rectora la ingeniera industrial Xiomara Machado, integrante del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNA. La dictadura oficializó la renuncia de la ministra de Salud Marta Reyes Álvarez, quien asumió la dirección del MinSA en abril de 2020 en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. La salida de Reyes ocurrió el viernes 18 de octubre de 2024, pero fue hasta el miércoles 23 que se publicó en el diario oficial La Gaceta. El acuerdo presidencial no ofrece las razones de la presunta renuncia y tampoco sobre quién la sustituirá. Reyes asumió el cargo tras la destitución de la doctora Carolina Dávila luego de 15 días de confirmarse el primer caso de COVID-19 en Nicaragua. La gestión de Reyes como ministra de Salud transcurrió a la sombra de las exministras Sonia Castro y Carolina Dávila, quienes fueron nombradas asesoras de salud, aunque en la práctica ejercían como titulares del MinSA. Bajo su gestión por órdenes de la dictadura, el Ministerio de Salud ocultó las cifras reales de muerte y contagios por COVID-19 en todo el país. El gobierno de Suiza renovó las sanciones aplicadas desde 2020 contra la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo, tres de sus hijos, 17 funcionarios andinistas y tres instituciones estatales, por considerarlos responsables del deterioro de la situación de derechos humanos, del Estado de Derecho y de la democracia en Nicaragua. Entre los sancionados están Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo, el jefe de la Policía Nacional primer comisionado Francisco Díaz, el operador político y de espionaje de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau, la ministra asesora de Salud Sonia Castro y los jefes policiales Ramón Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Las tres instituciones sancionadas son la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. Las medidas consisten en la congelación de activos y la prohibición de entrada o tránsito a Suiza para las personas sancionadas. Las sanciones impuestas a la industria minera del país por parte de Estados Unidos en 2022 no afectaron las exportaciones de oro en Nicaragua. Datos del Banco Central Nicaragüense indican que las exportaciones de oro aumentó un 11.7% en 2023 en comparación con 2022, mientras que en 2024 los registros de exportación son similares al año anterior. En junio y agosto de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la estatal empresa nicaragüense de minas, Eny Minas, al presidente de su junta directiva Ruy López Delgado y a la dirección general de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas. La administración Biden también prohibió a ciudadanos estadounidenses que invirtieran en la industria aurífera nicaragüense. Estados Unidos justificó las sanciones alegando que miembros de la dictadura Ortega Murillo se han beneficiado del aumento de las exportaciones de oro. El Oakland Institute, un centro de pensamiento internacional, señala en un informe que Estados Unidos apunta al oro nicaragüense pero deja intactos a los peores actores debido a la falta de aplicación de sanciones efectivas. El régimen de Daniel Ortega despojó a las universidades públicas del país de 381.3 millones de córdobas que eran destinados al pago de electricidad, agua, telefonía y correos. Esto ocurrió tras la reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que eliminó la exención que tenían las universidades y centros de educación técnica superior del Estado del pago de los servicios públicos. Este año la partida presupuestaria para subvencionar los servicios básicos fue de 381.3 millones de córdobas, según el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El exrector universitario y académico Ernesto Medina valora que la decisión del régimen tiene varias lecturas. Una es que el gobierno piensa que la universidad están recibiendo más fondos de los que necesitan, o lo más probable, que las universidades ya no son para ellos una prioridad. Daniel Ortega ordenó a la Asamblea Nacional eliminar el Instituto Nacional Forestal INAFOR y trasladar todas sus funciones, presupuestos asignados y los activos al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena. El régimen justificó los motivos como parte de un proceso de supuesta modernización en la gestión de los recursos naturales y un reordenamiento de las gestiones institucionales. En agosto de 2024, el régimen de Ortega y Murillo anunció un ordenamiento, reestructuraciones y rediseños del aparato estatal, que ha provocado una barrida masiva de despidos de servidores públicos. En noviembre de 2021, una filtración masiva de documentos del INAFOR publicada en Confidencial mostró cómo la corrupción de la dictadura alimentó la deforestación en el país desde que tomó control total del INAFOR en 2014. La pérdida media anual de bosques en Nicaragua pasó de 1.34% entre 2010 y 2015 al 2.56% entre 2015 y 2020. El desastre ambiental se ha alimentado de la corrupción en INAFOR, apadrinado por la familia presidencial. Autoridades colombianas detuvieron a cuatro personas, entre las que se encuentran dos funcionarios locales, un nicaragüense y otro colombiano, acusados de formar parte de una supuesta organización criminal transnacional de tráfico de migrantes. Los acusados son señalados de transportar especialmente vietnamitas desde el archipiélago de San Andrés hasta Nicaragua. La líder de la organización es conocida como alias Natasha, quien fungía como funcionaria de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la isla San Andrés. Esta mujer coordinaba con su pareja el ciudadano nicaragüense conocido como alias Gordo, el traslado de los migrantes vietnamitas desde la isla por mar hasta Nicaragua.